Queridos hermanos, su voz es su voto, juntos se puede. Hasta que Hillary Clinton, tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante, que siempre va pa' delante. Mi libertad, mis derechos, por Hillary si hay respeto. Con ella de presidente, siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió, que alguien hiciera una ofensa. Hillary estamos contigo, con nuestro voto. Tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!